El sueño, el es un poema que poeta nunca ha escrito Y en lo pudiera los dos, unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor El es como el mar, como la luna, que las noches del luna llena, que las noches del luna llena, que las noches del luna llena, que las noches del luna llena. El asustan a los dos, unieron sus almas para dar vida a esta triste canción de amor Oye Canción de amor Oye, esa barriga, Dios Es hermoso, Dios Es hermoso, Dios Vamos a probar el video ¿Verdad? 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 Sí, igual, sí, igual ¿Están a decir, Dese? ¡Ja, ja, ja! ¡Aleganza! ¡Gracias!